Dices que no, que lo que vivimos se desvaneció Que fue fruto de nuestra imaginación Una ráfaga que no logré atrapar Y ahora todo cambió Ya no hay rastro de nuestra complicidad Y los gestos que ocultábamos los dos Pero aún me queda historia por contar Mientras yo quedo atrás Con tu decisión de irte dejando En cautividad, incapaz de hallar otra opción Y verte marchar por una vez más Por una vez más Dices que no Que era un código secreto entre los dos Que nunca quise ver todo esto acabar Pero dices que fue solo una ilusión Y ahora dime quién soy Ya que nada de lo nuestro fue real Como entre mis dedos desapareció Y ahora temo no saber diferenciar Mientras yo quedo atrás Con tu decisión De irte dejando En cautividad Incapaz de hallar otra opción Y verte marchar por una vez más Todo entre tú y yo Cerca del final Viendote marchar Sin dejarme opción Por una vez más Por una vez más Desde entonces vivo un intento constante Hasta que logre ver más allá de mi alcance Sé que ya no habrá más oportunidades Nada es lo que fue Ni será como antes Puedo ver la luz Y aunque cueste olvidarte Y si debió pasar Tal vez fue inevitable Tal vez Inevitable Tal vez Por una vez más 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 Todo entre tú y yo Por una vez más Viendote marchar Sin dejarme opción Dices que no Que lo que vivimos se desvaneció